¡Dormiré donde yo quiera con mi ventura! ¡Ya ganó! ¡Tranquilo, amigo! ¡Claro que no! ¡No puedes sentirnos así! ¿Se va a quedar? Quien se queda o no, es por votación. Quien se va, se va. Y quien no, se queda. Es así de simple. ¿También quieres que se vaya? ¿Por qué? Porque quiere la mayoría. ¿Cómo que la mayoría? Si quieres, cuenta. Oye, Luana va a dormir en la casa. Va a dormir aquí. Y jodanse si no quieren, vaya. ¡Carajo, hermano! ¡Carajo, mierda! ¡Carajo, no deciden ustedes, mierda! Fue ensalada por un lado, vino por el otro, bebida. Quedó un asco así en la cocina. Quedó una cosa horrorosa porque se puso como un verdadero demonio. ¡Basta, Patrick! ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Te tuvimos que detener para poder evitar la pelea! ¿Y ahora te quieres pelear con tu familia? ¿Crees que esto es un juego? ¡No es el momento! Oye, después de cualquier pelea generalizada, el ambiente es muy hostil. Hasta entre amigos con todo el mundo hay que tener mucho cuidado con lo que dices. ¡Que se jodan todos, carajo! ¡A la mierda! ¡Váyanse todos a la mierda! Él se molestó porque quiere que ellos duerman aquí, pero nosotros no queremos que nadie duerma aquí porque ya no hay chispa. Yo siempre río, siempre bromeo, siempre quiero sonreír, quiero disfrutar, pero hoy soy estúpido y cretino. Se los aviso, se lo aviso a la familia ahora. Bueno, entonces, no seas un cretino. No, 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 no. ¿Puedes dejar de tirar las cosas al suelo? Sí, ya. ¿Quién es? No para ti, entonces. ¿Qué cosa? Si te tengo que defender, no lo haré más. Se acabó. Se acabó, ¿entiendes? Ya trajiste demasiada mala vibra. La familia entera está enojada. No solo yo. Caray, parece que Juliana ama la discusión. Yo la amo con pasión, pero siempre tiene que crear problemas de alguna forma. Las consecuencias que saldrán de todo esto son problema tuyo, amor. Lo hiciste, te tienes que aguantar. Ya, el bungalow es mío. Sí, todo tuyo, todo tuyo, galán. Decidimos organizar las camas. Pusimos una cama arriba para nuestros invitados. Ay, gracias, con cuidado. La princesa se merece una noche también, ¿no? Dormiremos de quilos tres. No quiero dormir con Gabriel. Estamos mucho tiempo juntos, ¿sabes? Ven, Chico Mantequilla, duerme conmigo. Vas, Chico Mantequilla, es tu hora, matador. Juliana se superó de todas las formas porque nunca lo imaginé. Fue completamente aleatorio. Ya voy. ¡Que vengas ya, mierda! ¡Mierda, carajo, corre, compañero! ¿Qué no escuchas que te quiere ahora? Viene el Chico Mantequilla. ¿Y yo qué, carajo? El deber llama, amigo. Ya, ya. Ella duerme con el Mantequilla, se vuelve Miss Mantequilla y ya se contentaron, ¿no? Eso quedó en el pasado. ¡Allá va! ¡Ya está sonriendo, hijo de perra! ¿Qué, qué, qué? Todo el mundo está muy feliz. Peleamos, sí, pero ahora el final es maravilloso. ¡Qué, qué, qué, qué... ¡Gracias!